¡Gracias! ¡Gracias mis amigos! ¡Aquí trabajen su onda! ¡Vaya forma mis amigos! ¡Nada me varía purísima! ¡Ahí están los cabezales rápidamente bien colocados! ¡Sinera negro! ¡No quiten la puerta! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Bien nena! ¡Revolta! ¡Sinera! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Ahí está el aplauso! ¡Venga ese aplauso! ¡Oh! ¡Ahí está regresando! ¡Vaya forma! ¡Sí señor! ¡Ahí está el minado de vuelta! ¡Y sigue! ¡Y sigue enamorando del aire! ¡Nada! ¡Nada para nadie! ¡Vamos a ver si está flojando! ¡No explica la floj! ¡La floj que compita! ¡Ahí secundea! ¡Ahí secundea! ¡Sí señor! ¡Ahí secundea! ¡Y vamos a ver! ¡Venga los cabezales! ¡Venga los cabezales! ¡Sí señor! ¡Ahí están mis amigos! ¡Ahí está! ¡Buscando colocar los cabezales para este toro llamado Lasturo! y prepara su salida observando los movimientos este toro ya prepárense prepárense a vivir los segundos más increíbles vuelta, ahí está la salida, sí señor reparó Franco, la revuelta aquí lo de la muerte, se va, se fue ahí está el chino sí señor el toro de vuelta del camarero el chino de coraje parro el chino de coraje el chino no quita, no quita el toro el roncho no va mucho, y vuelta y en la salida, ahí está seguido la vuelta, ay 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 mírala un reparo un reparo Franco, vaya jalonazo, ahí está la revuelta el metro, el metro picho, picho, picho y sigue, ahí está señoras y señores, venga ese aplauso mira no va, que agarrón señoras y señores ahí está este atorazo del metro y picho de oro haciéndose sentir una experiencia que se pueda ahí le va a lo contrario sigue sigue matando metralla vaya vaya bomba ahí prepara vamos a ver prepara su salida venga, venga se aplauso ahí está así nos hemos decidido encontrar con el centro preparando el centro y las las 5 vuelta ahí está la un reparo blanco resorteado y ahí lo lleva ahí lo está el pueblo el borrego y seguir peñando trabajando solo que viene este reparo marcado y sigue y sigue y acá se sale se fue llevando llevando a tener que lo desmonta a este que lo ha llevado el jico de vuelta ahí está la salida un reparo blanco marcado elegante la devuelta se fue y no más ahí está ahí está todo liso ahí lo vemos ahí lo vemos vuelta tiene la salida sí señor ahí está la salida ahí está ese reparo franco elegante marqués 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 y ahí está el picho de oro sí señor sí señor entreparo el gano de la furia de este marqués y sigue y sigue con el deparo pero ahí está vamos a ver la furia de este marqués bien bien mis amigos esta con de esta voy a o genis voy a o genis ya en el fruto polero ahí está esperando el genis el genis hoy o genis de el mundo de águila el rancho todo liso todo liso vamos a ver quién importa ahí está águila pero más prepara negante franco ahí está ahí se fue ahí ahí yo 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 yo